Unidad 13. Audición. La explicación de un itinerario. Luego llegarás a un cruce. Tienes que torcer a la izquierda y seguir recto. Enseguida encontrarás una enorme plaza con árboles y una pequeña escultura en el centro. Sigue por la calle peatonal que sale de la plaza a la izquierda. Es una calle muy concurrida, con numerosas tiendas y donde suele haber muchos turistas. La primera tienda que vas a ver bajando la calle, en la acera de la izquierda, es una pastelería antigua de la que siempre sale un olor delicioso. Baja por ahí, sin desviarte. Te llevará un buen rato. Porque seguro que no te resistes a curiosear en alguno de los escaparates. Cuando veas unos jardines muy cuidados al fondo de la calle, ya casi habrás llegado. No tienes más que atravesarlos y estarás ante la majestuosa fachada del teatro. Es un edificio muy famoso de la ciudad, que se usa para representaciones teatrales y también como auditorio. Si quieres, puedes contratar una visita guiada y recorrer su interior.